Es urgente contar en Cozumel con una representación de la Procuraduría Federal de la Protección al Ambiente para atender las diversas denuncias ambientales que se han registrado últimamente. La presidenta de la organización ambientalista CityMar, Guadalupe Álvarez Chulín, nos indica sobre este tema. Mira, esto de la Profepa yo creo que no le conviene a las autoridades municipales o no le conviene, no sé a quién. Desgraciadamente lo que a mí no les interesa son los recursos naturales. ¿Por qué te digo que no les conviene? Porque esto de la Profepa, desde la administración pasada nos dijeron que iba a haber un Profepa, que incluso iba a estar en la Plaza del Sol y que mucho cuento. Después el del Parque Marino, el director actual del Parque Marino, el señor Christopher González Baca, dijo que sí, que así había Profepa. Yo no reconozco que haya Profepa porque no hay una oficina de Profepa, no hay una persona que se haga cargo de la Profepa. Es una Profepa ad hoc para ayudar al Parque Marino Nacional. Dijo que la Profepa no se ha hecho cargo de las denuncias ambientales que se han presentado últimamente, por lo que exige una pronta respuesta de esta dependencia federal. Las denuncias las se mandan directamente a México. México te contesta, México te contesta y te dice claramente que ya fueron transcritas tus denuncias, te dan las gracias por estar pendiente del medio ambiente. Lo de la tortuga marina también fue algo grave. Hay un video donde está siendo violado un nido de tortuga marina solo para que los turistas les tomen fotos. Todo eso se mandó, se mandó a México. El director de ecología no hizo nada, el director del Parque Marino no hizo nada. Son cosas graves, graves que se han dejado pasar y lo más grave es que supuestamente hay una persona de Profepa que está en el Parque Marino y tampoco se hace nada. Entonces yo creo que el 2015 vamos a tener mucho trabajo los ambientalistas que realmente queremos a Cozumel y que estamos pendientes de que Cozumel no se siga destruyendo, que su entorno se preserve lo más virgen posible. Esa es la tarea que tenemos por delante. Para finalizar, Álvarez Chulín manifestó que la titular de la Profepa no ha hecho absolutamente nada por venir a atender estas denuncias en Cozumel, por lo que espera que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto. En realidad Ludivina Menchaca, desde que la nombraron como delegada de Profepa, no ha hecho absolutamente nada a la señora. La señora ha trabajado a lo que le conviene. Ella va y agarra tres pescadores con langosta, con algo para justificar su trabajo. Pero las verdaderas desastres que hay, por ejemplo, aquí en la Riviera Maya, ella se hace de la vista gorda. El saqueo de arena de Isla Blanca se hace de la vista gorda. O sea, cosas graves que realmente están afectando al medio ambiente. La señora no oye, no ve y no siente. O sea, ni los oigo ni los veo. Entonces, sí, la señora ha hecho un papel pésimo. Y qué mal, qué mal que porque dejó a su partido como lo que es oportunista. Porque la señora representa, no nos debemos de olvidar que representan al partido verde ecologista. Entonces, para mí, son unos oportunistas. Con imágenes de Benjamín Carrillo, información para Reporteros Sin Fronteras. ¡Gracias!